Ha estado fuerte. Realmente aún todavía me cuesta hablar rápidamente, ya que no respiro con totalidad. Me encontraron neumonía también en mi pulmón derecho hace días y ayer, gracias a Dios, fue mi último tratamiento y pues he mejorado. Pero realmente fueron momentos duros, duros después de que me detectaron el virus, que ahí es la prueba que está apareciendo. Fue muy fuerte. Hubo un día que me tuvieron que sacar los paramédicos de aquí de mi casa porque el dolor de cabeza me tenía con vómito y diarrea. Y era tan fuerte que realmente yo dije, me voy a morir, me va a dar un derrame cerebral, no sé qué va a ser de mí. Lo blanco de mis ojos estaba enrojecido, mi cara era totalmente roja, estaba tan inflamada. Ahorita estoy inflamada, pero no como ese día. Y me empezaron a salir como pepitas rojas de sangre. En la cara, del dolor más fuerte que sentía. No podía ya ni hablar ni nada. Mi esposo tuvo que llamar al 911, indicarle que yo era una paciente de COVID y me vinieron a buscar. Tenemos que considerar que el coronavirus tiende a llegar de manera diferente en el cuerpo, ¿me entiendes? Es muy diferente. A mí me dio dolor de cabeza primero, me dio fiebre un solo día. Que por eso fue que pensé, no tengo coronavirus. El coronavirus me han dicho que siempre da fiebre. ¿Tuviste un solo día de fiebre alta? Un solo día. No, ni fiebre alta. Mi fiebre fue 39. O sea, ni siquiera fue una fiebre que me hiciera sospechar de que yo tuviera coronavirus. Un resfriado. Un resfriado, pues. Luego me da dolor de cabeza. Ajá, exacto. Se me quitan las energías, me da dolor de garganta. Y yo dije, oye, son alergias de primavera. Ya el sábado 13, creo que fue exactamente, no recuerdo la fecha, me lleva mi esposo a la clínica, a emergencia, porque, este, lo siento si hablo un poquito pausado, pero la respiración. No te preocupes. Tranquila, mi amor, sigue contándonos tu cuento a tu ritmo. Me lleva a emergencia mi esposo porque pierdo el olfato y pierdo, mis papeles gustativos no, no, no trabajaban. No siento los sabores y hasta el sol de hoy todavía no lo siento. Obviamente me asusto y ahí es donde empiezo a sospechar que es coronavirus. ¿Por qué? Porque no, ya respiraba bien, ni, no tenía mucosa, no tenía flema en el pecho para decir, oye, es por eso. Y me fui directo al hospital. Cuando llegué al hospital me dijeron, oye, estamos haciendo una investigación, parece ser que el 30% de las personas que le está dando el virus está teniendo de que se le quita el olfato y no tiene sabor, no tiene papila gustativa. Y entonces vengo y yo le digo, pero, ¿cómo es eso? Entonces me dice, es que depende de la región donde tú estés, pueden variar los síntomas. Entonces, acuérdate que no es la misma comida que hay en Europa o en China, no es el mismo estilo de vivir del cual uno lleva aquí y pues, lógicamente tendrían razón. El proceso ha sido un poquito largo porque después de que empezaron los síntomas, mucho después tengo neumonía. Pero a partir de este sábado ya quito la cuarentena y tengo que quedarme 7 días más en la casa, que es importante que la gente sepa. O sea, no es que son 14 días, 14 días para que se te vayan los síntomas, pero 7 días más para que tú no seas un peligro para las demás personas, o sea, no seas contaminante. O sea, miren lo difícil de este virus. De 4 a 14 días empiezan a salir los síntomas. O sea, puede ser que yo tenga más de un mes que me contagiaran. Y ahorita es que estoy padeciendo los síntomas. Y de paso con una complicación colateral. Yo llevo ya 17 días con los dolores.